que es muy dura y que ella fue también que hizo de los sobrinos de Popeye así, grabó muchas voces en México están todos los muchachos que graban, digo muchachos que falta respeto, actores, locutores que graban el doblaje de muchas películas anglosajonas en México están toditos y el mejor doblaje porque el doblaje que hacen en Europa es malísimo a mi no me gusta, a tu te gustas el que hacen, pues tole los españoles no, no, no tú y a Arnold Schwarzenegger haciendo Irving tiene una rutina buenísima Irving tiene Irving tiene una rutina buenísima no, no, los mexicanos me gustan los mexicanos me gustan mucho, mucho el español todo lo pone en español si, si, todo chiquitico también o sea, por ejemplo una traducción como de un término en inglés Arnold Schwarzenegger que decía I'll be back y entonces el español le decía pues tío, te daré hostias volveré pero que los españoles no aceptan nada traducido con sus títulos no, 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 no tiene que ser en el idioma español de España en el de ellos es una batalla que cosa, eh cuando tú prendes la televisión española y tú bueno tú dices ay mi madre no, no, no pero Jochi oye, hay películas que, o sea tú la compras en DVD y el idioma acuérdate que los españoles es el fumo de naranja el fumo de naranja si, ponga el DVD el monovolumen si, si, si la jipeta o si no el wifi el wifi el wifi el wifi o sea que hay un debate un móvil un móvil ellos tenían un debate hace mucho tiempo de eso si era correcto que ellos hacían yo lo escuché en radio televisión española Radio Nacional de España que si era correcto hablar así porque ellos por ejemplo en vez de si Apple como decimos nosotros ellos decían Apple ajá entonces tenían un debate por eso que si era correcto eso pero entonces los españoles no consumen que te iba a decir inclusive tú compras un DVD un Blu-ray y cualquier película de esa y te sale en el español de España español de la América Latina español mexicano o sea ya cada película viene con un idioma y los personajes Hochi cuando lo traducen a un idioma español por ejemplo Willie Smith no importa con que compañía haga una película es la misma persona que hace la voz en español wow eh 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 Willie Smith eh quien más Denzel Washington o sea cualquiera de ellos que hacen una traducción no importa para quien la haga ese tipo que ella tiene que hacer en España no es control remoto ¿y cómo se dice? Mando de distancia Mando de distancia sí No, no, nada en inglés Nada en inglés En español de Cervantes En español de Cervantes El Facebook El Facebook Es el Facebook Estoy recordando Algunas cosas Dios mío Ya que nosotros en España Teníamos que hablar dos veces, ¿verdad? Porque nunca nos entendían Nunca, ¿de qué tú hablas? Entonces, yo poco a poco Fui como adaptándome a lo que ellos decían El calimente es el calimente Es una pajilla ¿Tú sabías verla, Irina? Que en España no hay calimente ¿Cómo es, Joachim? Se le dice pajilla ¿Sabías, Irina, que es una pajilla? Espérate, pues, ay, señor No es calimente, Irina, es una pajilla Un tema que es bonito, pero estamos hablando Pajilla Una pajilla, una pajilla Una pajilla, una pajar chiquita Sí, exactamente, una pajilla De un bebé ¡Ah, no, buena! Ok, ahora que hablan sobre los actores de doblaje Ya recordando que en las películas de Morgan Freeman, Jim Carrey Y un sin número de actores Siempre es la misma voz Si tú te fijas, Kevin Costner Es la misma voz Es el Washington, que ya lo mencionaron ahí Jim Carrey Pero la voz de Morgan Freeman es Idéntica en todas las películas En todas Ellos tienen su exclusividad Y de hecho, algunos actores Se han juntado con su actor original Y se tiran fotos y eso Will Smith creo que subió No hace mucho Cuando le doblan la voz Dios mío, mira que bien Mira, a propósito de que estamos hablando de España Vamos a mandar un saludo a Laura Que está aquí de vacaciones Laura es la hija de nuestro querido Felipe Meregildo y Doña Deysi Y está aquí de vacaciones con su novio Fran Que es de Valencia Hombre, venga vale tío Hostia Y un acento pegajoso ese Manolo Cuando yo fui allá Yo le cogí una maña, una cosa Porque cuando tú le dices algo que yo no te entiendo Y tú le dices discúlpame Y ellos te dicen Pues venga hombre que no pasa nada No ha pasado nada Ellos son raros los españoles Por ejemplo, yo fui a una tienda Y me hicieron entrar a la tienda Tú sabes que dices que los españoles No han inventado nada completo ¿Y por qué? Inventaron la boina Que ni es gorra ni es sombrero ¿Qué pasa? Manolo Inventaron la paella ¿Qué pasa Manolo? La pantufla Que ni es tenis ni es zapatos Sí, sí, sí La pipa Que no es cigarro ni tabaco Sí, sí Es verdad No han hecho nada completo No, pero son buenos los españoles No, no, porque son buenos Bueno No, Jochi, pero Manolo ¿Qué pasa Manolo? ¿Qué pasa? Manolo 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 Ok No lo tienes Manolo Bújate ese Manolo Internacional, buenas Venga Manolo Manolo, ¿qué pasa? Manolo, ¿qué pasa? Jochi No se hace un pringado Espérate, te voy a buscar el tipo que le dieron el programa Ok Ese sí es bueno Coño, sí, ese sí es bueno Ese es bueno Oh, sí Ese es bueno Que ya hubo un programa Sí, espérate Sí Vamos a esperarlo Sí Manolo No, allá Allá Manolo, qué fresco que estaba mañana Es lógico, es de hoy Jochi, Jochi, Jochi Ah Sí Jochi, hay una cosa que no me gusta del idioma español y es Yo estaba viendo la película ¿Ustedes han visto la película de Terminator? Sí, sí, claro En inglés, I will be back Sí ¿Dónde tú estabas? ¿Tú estabas aquí? Pero no, no lo acabamos de decir ¿Dónde tú estabas? No, que le dijimos la pajilla Entonces ella se Se transportó Sí ¿Dónde estaba ella? Dios mío Señora, esa consulta Oye, este audio Este audio de un español Genial ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, tú verás Te lo voy a poner Genial este audio ¿Cómo? De un señor español Que lleva Que lleva A un programa de radio En vivo Allá no, en España En España Y tú sabes Que los locutores Siempre están de salamero No, y que aquí también Aquí también Tú llamas para agradecer Gracias por su sintonía Este programa es suyo Sí Espérate Este programa es suyo Espérate Siéntase tranquilo Ok, te doy tiempo Buenas Coche Usted dice DVD Dayu Perdón Usted dice DVD Dayu Ellos dicen D-B-U-D Dayu Ay, mi madre Ay, mi madre A través ¿Cómo se lee? A través Mira, me dicen Que Los chilenos Son muy buenos doblando Pero los chilenos Hacen imitación De doblaje No hacen doblaje ¿Cómo así? Ellos imitan A un personaje No hacen el original Que las producciones turcas Que hay ahora mismo Eso es diferente La están haciendo los chilenos Bueno, una especie de Lo que pasa es que los mexicanos Crean una voz Son la máxima Los mexicanos no No hacen simplemente la voz ¿Usted mexicano? O sea, un solo Oye, Jochi Oye Un solo actor puede hacer hasta Diez voces diferentes De diferentes personajes Sin que se parezca uno al otro Jochi El tiempo de rodaje De un doblaje de mexicanos No, eso es terrible Se parece al tiempo de rodaje De la película De la película Esa gente se entra en ese estudio Y vamos otra vez Vamos otra vez Y vamos El día entero Y una pregunta Y el mexicano no El cantadito O sea, ese No Ellos logran hacer un Un acento neutro Neutro Para nada Por eso le ponen latino Le ponen idioma latino Aquí hay una frase Por ejemplo Cuando yo fui O sea, no Cuando yo era más jovencito Y la gente que son contemporáneos Hay una frase que la recuerdan Y es la frase que decía Más tarde En el salón de la justicia Eso lo hace Ese señor Tiene 70 mil años Por decirlo así Siendo El representante De Disney Y él es que Hace la introducción En español De Disney Todo lo que cuento Que sale esa voz Bonita La hace ese señor Y ese señor Todavía está ahí trabajando Y todo lo que hace Disney En español Lo hacen ellos Pero son gente Que O sea Él Tú lo escuchas En otro personaje Y tú no te das cuenta Que es él Porque lo caracterizan El personaje Yo lo que no entiendo Es por qué dicen Que los mexicanos Ponen un acento neutro Porque por ejemplo Tú estás viendo Un mexicano Dígase Francisca La Chapelle Que es dominicana Tiene un acento Que ya se nota Que es mexicano ¿Entiendes? No es que Pero tú sabes Cuando un mexicano No, tú no lo notas Tú no lo notas No, no Tú no lo notas Sí, se nota Porque yo recuerdo La primera vez Que ella comenzó A hablar así Los comentarios De No, no Pero eso es Hablando Pero en los doblajes Tú no notas Si el mexicano No Ya entiendo Mira Bueno Pero está La familia Merejil Está de placer Porque también Está por aquí Daisy Marie Con su esposo Alex Muy bien Están todos En sintonía Buenas Pochizanto Dígame señor Dos acotaciones Venga la primera Se cayó Wow Buenas Buenas Sí, buenas Dígame señor Lo que le quiero aportar A los mexicanos Perdón A la joven Que dice que Cuando están doblando Le voy a explicar Por ejemplo El chavo del ocho El chavo del ocho Es mexicano Y tú no le notas El acento a ellos A menos que ellos Dicen una palabra De ellos Qué sé yo Pero ellos Por ejemplo Mira Pero es verdad Pero es verdad Es verdad Mira Yo no voy a quedar Claro que sí Tú ves el chavo del ocho Y tú no le ves Acento mexicano Sin embargo A Capulina Tú se lo sentías A Capulina Tú sentías El acento mexicano Pero el chavo del ocho No Y hay un dato interesante También Jorge Porque hay un doblaje A terceros Pero también Hay un autodoblaje Que hay actores Aquí dominicanos Buenísimos Y por supuesto En otros países también Uno de los mejores Actores aquí De autodoblaje Fáuto Mata ¿Cómo de autodoblaje? Tú doblas a terceros Cuando la película Es extranjera Pero por ejemplo En un cine En pañales Como el de nosotros Hay muchos problemas Y dificultades En el rodaje Y se daña mucho el audio Que el actor Se da en el micrófono Que no se grabó una parte Que no se hizo La escena con audio Entonces el actor Tiene que tomar Tres y cuatro días Para doblar sus propias escenas Ay mi madre Pero es un gato La ve en pantalla Se la ponen varias veces Ve el discurso Entonces comienza A doblarse el mismo ¿Quién te dijo a ti Que vaya? No Porque tú Fáuto una estrella Fáuto lo tiré en uno y dos Hay gente que dura El día entero Haciendo una escena Señores Pero Dios mío Para que no entiendan Es un negocio raro El autodoblaje Eso lo hace todo el mundo Sí Aquí se daña mucho audio Que salió un gallo Que salió un tren Que se metió otro micrófono Señores Pero nosotros hemos aprendido Cosa muy importante hoy Nosotros aprendimos el 311 Y ahora estamos aprendiendo Del autodoblaje Sí Por eso se trata Buenas Buenas tardes Y sobre todo De la pajilla Aprendiste esto Ajá Importante Dime mi hermano Un aporte Jocheza Y es Que Lo de España En el doblaje Es que es Por ley Porque como sea Una comunidad Tan grande Hay que pagar Y ellos no aceptan Ningún tipo de política De película Que no vaya Y le paguen A las personas Que estudian eso Para el doblaje Allá Y otro aporte Yo sería un amigo Hermano de Pavel López Que era el productor De esa De esa parte Del derecho Que era sucesos Donde todo el mundo Conoció a Jackson Delgado Que ahí fue Que debutó Y se dio a conocer Y fue en un momento Uno de los tipos Más conocidos Más queridos Por esa situación Por fin De nuevo Buenas noches Que mi hermano Oigan la narración De lo que estamos hablando Oye esto Yo sé Oye esto Irina Oigan esto Nuestros amables oyentes Es el español El algo que sucedió En una emisora En España Dale a Maury Gracias Agustín Un fuertísimo abrazo Adiós amigo Y gracias por escuchar Este programa Que también es su programa ¿Qué quiere decir con eso? ¿Con qué? Que también es mi programa Que también es su programa Este que hacemos A mí no me metan En cosas que no Yo tengo ya mi trabajo Tengo ya mi vida Tengo mis cosas No pero es una El programa este es suyo Y de la gente que lo haga A mí no me metan en eso No pero es una forma De tenerles en cuenta También a ustedes Yo soy guardia jurado Tengo mi propio trabajo Que sí No tengo por qué tener un No pero que Es una forma de hablar Ni forma de hablar Ni hostias Que yo no quiero tener Un programa de radio Que yo no quiero hacer mío Lo que es de usted Yo no quiero hacer mío A mí Vale 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 Esta forma de pelotear Al oyente Ni hostias ya Vale perfecto Yo estoy muy contento Con mi trabajo Bien Con las horas que hago Con el dinero que llevo a casa Muy bien caballero Pues los Le digo yo acaso a usted Que mi trabajo de guardia jurado También es su trabajo No Le digo yo a usted Que mi trabajo es su trabajo No no me lo dice ¿Verdad que no? Pues no me diga Que su programa es mi programa Vale vale Ahí no voy a entrar Vale pues no es su programa De acuerdo Tengo peloteado al oyente Y tanta hostias Bueno muchas gracias caballero Un abrazo Por suerte mi mujer y yo Nos podemos comprar lo que queremos Muy bien Tenemos internet velocidad rápida Tenemos lo que queremos Muy bien gracias Agustín Que me haga a mi ahora Si no 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 Tengo un programa Para que no me salen los cojones Un programa de radio Agustín gracias No me hable hablar Ni hostias Agustín gracias De verdad basta ya Buenas noches ¿Qué español del carajo es ese? No 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 Yo no quiero programar Yo estoy muy tranquilo A mi no me va a lucro No me va a lucro Su programa es su programa Yo trabajo con papá La introducción de mi podcast es ahí es que prende tu podcast, mi podcast no, no, no me va a poner más vaina tu podcast tuyo yo te meto a mi rodaje yo te meto a ti y te va conmigo a las 6 de la mañana no me va a poner más vaina ya yo tengo muchas cosas ya, no me pongas más vaina me va a poner otra mi mujer y yo estamos tranquilos no me pongas más vaina no, no, no yo tengo mi wifi y el locutor ecuánime no, él no encontraba que decir no, no, se desesperó ay, 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 ay gracias Agustín aló, buenas esa se cayó, buenas gracias Agustín buenas aló, buenas gracias Agustín buenas buenas, oye, santo, discúlpame que no puedo imitar muy bien el español pero le dice uno al otro eh, Enancio ¿sabías que tengo un hijo que se compró 350 palomas? oye ¿mensajeras? no, pues yo te ensajero ah, bien en todo el planeta existen solo dos risas que identifican y contagian la alegría felices fiestas les desea el mismo golpe con Hochi